La exposición está a cargo del agrimensor Hugo Gatica y el doctor Luis Reignoso. Hugo Gatica es actualmente el director provincial de Catastro e Información Territorial de la provincia, es presidente del Consejo Federal de Catastro de Argentina y participa en el comité permanente sobre el Catastro en Iberoamérica y en el equipo coordinador de IDERA. Y Luis Reignoso es doctor en Informática y se desempeña como director de Sistema y Estadística en la Dirección Provincial de Catastro, donde es referente del proyecto ITC de la provincia. Ellos van a presentar el ITC, el nuevo sistema de información de Catastro de la provincia del Neuquén. Les doy el poder. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero, gente, equipo organizador, por convocarnos. Consideramos esta, la verdad, una oportunidad más para seguir sumando esfuerzo a un objetivo final que nosotros, me parece que todos tenemos claro que es la idea de Neuquina, ¿no? O le van los amigos de IDERA que han venido de tan lejos, del IGN. Yo para presentarlo a Luis, que va a ser la presentación nuestra, quería hacer un poquito de memoria lo que ha sido la evolución de este tema de la integrabilidad del Neuquén. Para recordar que en el año 2012 nosotros volvimos de la IDERA a Jujuy y allí asistimos a dos ejemplos, hasta ese momento los únicos concretos de IDERA instaladas en Uruguay y en Santa Fe en aquel momento. Y allí veíamos que, digamos, los actores eran más o menos los mismos, dos o tres organismos que empezaban como a mover, digamos, la cuestión de integrabilidad en las distintas jurisdicciones, en el caso de Uruguay a nivel nacional y Santa Fe en el medio provincial. Así que al regresar nos juntamos con la dirección de estadística y otros organismos como para designar referentes por cada organismo para que empezaran a trabajar en esto y darles los medios. Ahí sí surgió la presentación de Erick, Pepe y, no sé, creo que algunos muchachos más de Catastro que se juntaron, empezaron a trabajar con la gente de estadística y eso es como que rompimos el silencio. A pesar de que la cuestión de integrabilidad ya venía, pero esto apuntaba más a la cuestión de datos geográficos. En el año 2013 tuvimos la verdad el honor de acompañar al ingeniero de la IDERA Valioche. Allí él mostró toda la cuestión de la conectividad que está trabajando en Neuquén y al regresar nos convocó a una reunión y allí nosotros esa reunión la tomamos como un relanzamiento, le dio como fuerza a los grupos que ya venían trabajando y, digamos, como que se acordó, empezó a trabajar enmarcándonos también los lineamientos que bajaba desde IDERA. Este año 2015 empezamos a pensar en la IDERA Mendoza, una presentación provincial, para lo cual convocamos a una serie de actores. Bueno, nos juntamos, se juntaron en nuestra oficina y allí vimos la necesidad de organizar alguna jornada, algún evento que tendiera a lo que mencionaba hoy Virginia, a dar algunos talleres, digamos, para nivelar algunos conceptos básicos, porque notábamos en el armado de esa presentación que no había claridad en lo que era un SIG, una ID, bueno, metadato y demás. Bueno, XML, alguien me dijo que XML era un talle nuevo de ropa en algún momento. Entonces, bueno, por eso un poco hablamos con el ingeniero Lafite y enseguida vio la posibilidad de armar este evento para justamente nivelar nuestros conocimientos, ¿no? Digamos que, ahora le voy a leer un poquito porque si no me pierdo. Por la política de integrabilidad desarrollada, celebramos estar muy cerca de acceder a una integración de datos que sirvan a los gobiernos para la planificación, aplicación y monitoreo de las políticas públicas de expresión territorial y también a los diversos actores sociales. En una provincia del Neuquén, siempre innovadora, estamos pensando en una IDNU que pondrá al alcance de un clic una información geográfica y su alfonomérica asociada, integrada, actualizada, completa, referida a sus aspectos sociales, económicos, tributarios, culturales, históricos, tradicionales y los etcétera que nuestra imaginación nos permita, al alcance, decía, del gobierno de los ciudadanos. Nos faltan transitar algunas etapas que seguramente caminaremos de modo colaborativo aplicando también aquí las experiencias de IDERA para potenciar en el conjunto integrado el trabajo que cada organismo realiza en su labor cotidiana. Yo recién lo escuchaba hablar a Virginia y a Eric y es como que en IDERA también fue una experiencia similar, corríjame ustedes, amigos. Entonces, digamos, todos estos grupos de trabajo que la verdad que ahí está la esencia de la IDERA y la IDERA nuestra, ¿no? A nosotros nos parece que son por ahí culminados con un equipo coordinador que a nivel IDERA está y en la provincia supongo que a nivel gobierno se trabajará para conformarlo de manera que oriente, que baje un poco los lineamientos que decía Virginia. Después, bueno, ¿cómo aparece el Catastro en este tema de las IDERA? El Catastro tiene un mandato, digamos, a nivel nacional por la ley nacional de Catastro en cuanto lo designa un protagonista en las infraestructuras de datos espaciales. Y en la ley provincial nuestra, en cuanto somos los emisores de la catografía oficial provincial, entonces, digamos, no nos queda otra que asumir ese compromiso de la manera más colaborativa posible y en eso estamos, ¿no? Ya hay mucha información que se puede integrar y de hecho nosotros nuestra tarea cotidiana la estamos integrando por eso nos parece que para ponerle la cereza a la torta, que sería terminar con la IDERA, estamos muy cerquita, faltará firmar algunos acuerdos, digamos, armar ese equipo coordinador, pero la verdad que es nuestra obsesión, es nuestro objetivo, porque entendemos que hay mucha información de mucha calidad en la provincia, como para poner a disposición del gobierno. A veces a mí, a nosotros nos llaman a Catastro desde algunos municipios del gobierno de la provincia para preguntarnos si tal o cual lote es fiscal o qué rutas pasan por allí o qué ductos, ¿no? Entonces, la verdad que nos da vergüenza que la máxima utilidad de la provincia no tenga esa información al alcance de un clic, porque yo creo que estamos todos trabajando con ese objetivo y estamos muy seguidos a lograrlo. Y por último, ya para no aburrirlo, dejarle paso a Luis, recordar los tres principios que la verdad nos transmitió en su momento Julio Benedetti, de lo que debería ser una IDE, que era generar la ciudad para compartir la información, responsabilidad para generarla de la mejor manera posible y humildad para aceptar los errores que nos van marcando. Yo es todo lo que tengo para decirle, los dejo mano de Luis, que le va a mostrar nuestro desarrollo. Muchas gracias. Hola. ¿Se escucha? Sí. A ver. Yo voy a presentar el sistema de Catastro. Catastro actualmente tiene un sistema que está operativo, pero este nuevo sistema se denomina Infraestructura Territorial Catastral, o ITC. Las siglas están nombradas acá arriba. La idea de este sistema es que es un sistema innovador, trabaja todo con la web, la tecnología web nos está cambiando nuestra forma de vivir, fundamentalmente la forma de comunicarnos, de trabajar con redes sociales, de compartir documentos, de interoperar. Pero esta transformación que nosotros estamos viendo individualmente, tal vez le falta este empuje que está motivando justamente el marco de integrabilidad y que propiciamos desde Catastro, que tiene que ver con interoperar, poder tener integrabilidad, e incluso fomentar la transparencia e implementar políticas públicas en conjunto. Todo esto se logra a través de la web 2.0 o la tecnología web. El sistema ITC, que es el sistema que estamos implementando, está basado justamente en tecnología web. Bueno, ITC es el producto de un proyecto, un proyecto del programa de mejoramiento de la gestión municipal y pública. Es un proyecto financiado con fuentes externas, financiado por el BID, y en Catastro lo estamos desarrollando desde hace aproximadamente 5 años, porque contiene una serie de licitaciones. Licitaciones que han comprado equipamiento y que ahora está terminando una firma consultora de implementar justamente los desarrollos. El objetivo de este proyecto es fundamentalmente proveer una infraestructura. La infraestructura, como dice la siguiente transparencia, es un conjunto de elementos y de servicios que se creen necesarios o que se requieren para la creación o incluso el funcionamiento de una organización. En particular, en Catastro, hay tres dimensiones fundamentales que integra Catastro, que es el aspecto físico, el jurídico y el económico. El físico es importante porque para Catastro es importante precisar geométricamente dónde están cada una de las parcelas. El jurídico es importante porque necesitamos conocer quiénes son los propietarios de estas parcelas. Propietarios titulares, pero también pueden ser adjudicatarios o poseedores con boleto. Y después, el aspecto económico es importante porque las parcelas necesitan ser evaluadas. La evaluación fiscal que determina Catastro es el insumo para determinar el impuesto inmobiliario por parte de las rentas. Esta infraestructura tiene el objetivo de que sea utilizada no solamente por la DPCIT, que es la Dirección Provincial de Catastro, sino también por la sociedad civil y por el Estado en su conjunto. Bueno, si hablamos de que entonces una infraestructura es un conjunto de elementos y servicios para un funcionamiento de una organización, tenemos que describir al menos cuál es el marco en el cual está el proyecto, cuáles son los servicios y cuáles son los elementos que va a brindar Catastro en esta infraestructura. El marco del proyecto está basado fundamentalmente alineado con IDERA. La comunicación del proyecto se va a basar en el sistema de comunicaciones de la OPTIC y de la Secretaría de Gestión Pública. Es decir, nosotros no estamos contratando a un proveedor de Internet para llegar a los municipios a través de un proveedor privado, sino con la infraestructura de la provincia. Y está alineado al marco de integrabilidad de la provincia. Está basado en múltiples servidores que están instalados en el Data Center de Catastro y otros están instalados en el DMZ de la OPTIC, es decir, están en forma distribuida interoperando entre sí. Y hay algunos servidores que son de base de datos, otros que son de un sistema GIS, un sistema de información geográfico, y servidores web. Algunos que van a satisfacer demandas de la institución en la Dirección Provincial de Catastro y otros que van a satisfacer demandas de usuarios externos. ¿Cuáles son los servicios? Fundamentalmente, hoy en día, los servicios, como decía el ingeniero Giorgetti, tenemos que pensar en servicios web, que estén basados en la web, y analizar cuáles son las organizaciones, los organismos que realmente requieren información de Catastro. Uno de ellos es la Dirección Provincial de Renta, justamente porque le pasamos la evaluación fiscal y ellos determinan el impuesto inmobiliario a partir de la evaluación fiscal, que actualmente tenemos base de datos activas, disparadores, que automáticamente reflejan las novedades que son enviadas semanalmente a rentas, pero con el nuevo sistema vamos a tener servicios web con ellos. Vamos a intercambiar a través de servicios web la información. Y en el caso del registro de la propiedad inmueble, del cual tomamos los titulares de cada una de las parcelas, actualmente el intercambio de información es a través de una base de datos encriptada que envía el Poder Judicial a la Dirección Provincial de Catastro, pero esta base, en realidad, este envío es una vez por mes, es bastante obsoleto y lo vamos a cambiar en el sistema por servicios web. Cinco servicios web que va a proveer Catastro al Poder Judicial y otros servicios web que ya implementó el Poder Judicial para que sean consumidos por Catastro. Fíjense que todos estos intercambios de información son importantes porque así como está cambiando nuestra forma de comunicarnos individualmente, los organismos tienen que comenzar a pensar y a reflejar estos cambios y poder, digamos, interaccionar entre sí a través de servicios web. Otra de las cosas que hace Catastro es que tiene un conjunto de visados que requerir cada vez que se registra una mensura dentro de Catastro. En el cual intervienen distintos organismos, que muchos de ellos están aquí presentes. Bueno, el día de mañana tal vez esos visados se van a implementar a través de servicios web también. Es decir, ¿para qué? Para lo que decía justamente el ingeniero Giorgetti, para que la gente no ande de aquí para allá buscando un papelito, después llevarlo al papelito a otro lugar, sino que estos sean mecanismos de interacción y de intercomunicación entre los organismos. Bueno, vamos a mostrar ahora algunas cosas prácticas, digamos, del sistema. Yo ahora voy a mostrar y voy a ir explicando. Mientras tanto me van a sostener el micrófono. Bueno, acá en esta pantalla lo que estamos viendo es cuál es la apariencia del sistema. En realidad, como dice ahí aquella transparencia, el escritorio, digamos, del sistema es el territorio. La apariencia del sistema ITC es similar a la del Google Map. Es como si estuviéramos trabajando en Google Map. Yo acá ingresé, acá figura mi nombre y apellido, y veo una serie de funciones disponibles ahí arriba, que son útiles, pero cada usuario vería las funciones que correspondan. Yo acá, por ejemplo, al principio, puedo ver la extensión total de la provincia y puedo acercarme a alguna de las localidades al ver los marcadores predefinidos o marcadores de usuario. Hay algunos marcadores predefinidos que ahora no se visualizan, pero son en realidad cada una de las localidades. Ahí está, tardó en visualizarse, pensé que no figuraba. Y podría ir, por ejemplo, a la localidad de Villa Langostura, o a algún otro marcador que haya definido yo mismo, por ejemplo, el marcador del mesidor. La base de datos de Catastro contiene un montón de información, digamos, información gráfica, vectorial también. Y esta información está integrada en la base de datos. Por ejemplo, yo podría hacer una selección de la parcela del mesidor, que, bueno, conozco que es esta, y podría ver cuáles son los documentos asociados que tiene esta parcela. Está cargando ahí los documentos. Esto está accediendo directamente en línea. Y tenemos, por ejemplo, archivos de XF, de censos que se han realizado, que es un archivo generado por CAD, fotos de fachada, la Dirección Provincial de Catastro, a través de los censos que ha realizado en diferentes años, en los 90 y en el 2005, digamos, ha obtenido un cúmulo de información y tiene fotografías, digamos, de la fachada de cada una de las mejoras de las localidades más importantes de la provincia. Bueno, ese es el mesidor, pero podríamos ver cualquier fachada de cualquier mejora de las localidades más importantes, por supuesto. Otros documentos que almacenan son planos de mensura, es decir, el PDF, digamos, el digital, de cuando se realizó la mensura de la parcela. Bueno, acá no se puede ver la información, no sé por qué razón. A ver, un minutito. Mientras lo arregla yo sigo contando. Bueno, ahora, mientras ella arregla, yo sigo contando un poco acá. Otra de las cosas que provee de Catastro es una capa, justamente, de la información del parcelario que es consumida por otros organismos. Es decir, tiene un servicio web que es proveer la información cartográfica base, fundamentalmente el parcelario, que son consumidos por otros organismos. Esa dirección, bueno, es la que figura acá en pantalla y va a seguir proveyéndose. Actualmente, el sistema de información, el ITC, la Infraestructura Territorial Catastral, es consumida por 100 escribanos, es decir, es utilizado el sistema actual por 100 escribanos, 100 agrimensores, 126 usuarios de entes provinciales, 22 usuarios de municipios, 10 usuarios del Poder Judicial, de entes nacionales, de empresas y de la sociedad civil. Este sistema es el sistema actual que nosotros tenemos en la web, pero va a ser reemplazado por este que estamos mostrando. Ahora, esa es la imagen, digamos, de la mensura del residor, pero hay PDFs de las mensuras, de todas las mensuras que se han realizado acá en la provincia. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Es decir, ¿cuáles son los elementos de la infraestructura? Hay un conjunto de capas que están disponibles en el sistema. Por ejemplo, podemos ir a cerrar esta ventana y ver una tabla de contenidos que se puede visualizar. Esa tabla de contenidos nos permite mostrar información base, por ejemplo, de límites políticos, límites departamentales, límites provinciales, internacionales, algunos símbolos para las capitales. Y después hay un conjunto de información que tiene que ver con el catastro. Bosques nativos, bosques nacionales, zonas de seguridad. Hay un conjunto de información. Cada una de estas cosas que figuran en la tabla de contenidos es una capa de información gráfica. Por ejemplo, las parcelas que están siendo tramitadas dentro del organismo van a figurar con fucsia. En cambio, las parcelas constituidas que ya fueron registradas figuran con este color. Y a su vez, los pH figuran con un color diferente. Es decir, hay una serie de simbología para mostrar cada una de la información gráfica. Esto es más o menos lo que muestra esta transparencia. Hay un conjunto de bases de datos. Una base de datos que es alfanumérica. La alfanumérica tiene que ver con los datos de los titulares, por ejemplo, datos básicos. Una información que es gráfica, geográfica. Y una base de datos también que es la base de datos documental. La base de datos documental es la que compila toda la información de fotos de fachadas, planos de mensura que les acabo de mostrar. Y bueno, la tabla de contenidos es lo que acabamos de ver. Y bueno, también es importante mostrar una funcionalidad justamente de este nuevo sistema, del sistema ITC, que es que permite, de hecho, incorporar servicios WMS de otros organismos. Y es lo que vamos a mostrar ahora. Tenemos, por ejemplo, recién que mostraba Virginia, el catálogo de servicios de otros organismos. Bueno, voy a tomar un servicio WFS, un servicio de mapas, de hecho, de justamente hidrocarburos, de energía de Neuquén. Y en el sistema del ITC hay una opción acá al costado que permite agregar un servicio de un tercero. Antes voy a mostrar también, antes de mostrar esto, voy a abrir la tabla de contenidos. para ver que va a figurar el nuevo servicio o va a figurar en la tabla de contenidos. Agrego la dirección URL de ese servicio, que no la copié. No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí lo agrego. Esta capa se visualiza acá abajo. Esta capa, acércamelo más. Esta capa en realidad es una capa que proviene de otro servidor y puedo visualizar con ella, digamos, información acerca de los ductos, por ejemplo, de gas o los ductos de petróleo o incluso los pozos. Esta información, la estoy accediendo, no está en catastro, está siendo traída, digamos, de los servidores de hidrocarburos. Y así la información puede ser integrada. Ahí están visualizando información de otros servidores. Esa es una funcionalidad que permite justamente el ITC incorporar servicios web de terceros. En este caso, los servicios web son servicios relacionados con geografía. Después, por otro lado, para cada una de las parcelas que nosotros podemos visualizar, podemos bajar las coordenadas de las parcelas en distintos formatos. Acá, estos íconos que figuran acá me permiten guardar un DWG de las coordenadas de la parcela, nos permiten guardar un shapefile, exportarlo a KML o imprimir las coordenadas. Hay un sinnúmero de información que tiene que ver y está relacionado con las parcelas. La solapa, por ejemplo, de propietarios, que está por acá, propietarios y poseedores, me va a mostrar información sobre los propietarios. Otra de las cuestiones importantes también del sistema ITC es el tema de la evaluación rural extensiva. Es decir, en Catastro hay agrimensores que evalúan cada una de las parcelas, evalúan la parcela de acuerdo a su tipo. Si el tipo urbano tiene una evaluación, si tiene un tipo rural extensivo tiene otra y la evaluación rural extensiva hace uso justamente del sistema de información geográfico que tiene Catastro. porque para evaluar la tierra se hace una suproposición de los límites de las parcelas con otras capas que tienen que ver con aptitud forestal, capas de desertificación, capas de productividad, distancia a los centros de acopio y toda esta información es acopiada por un método evaluatorio, una fórmula polinómica para determinar cuál es la evaluación de la tierra de cada una de las parcelas del rural extensivo. Bien, otra de las cosas que queríamos comentar es que hemos adquirido un dron, el dron va a permitir obtener imágenes aéreas, también ortofotografías y también va a permitir modelar modelos digitales de elevación. Bueno, fundamentalmente la idea es la idea de tratar de transmitirles en esta presentación que se agregan servicios web de terceros, que hay toda una definición de servicios web de nuestro organismo para con otros organismos y finalmente queríamos mostrar también un ejemplo de cómo un agrimensor por ejemplo tendría que solicitar una mensura a través de la oficina virtual de Catastro, que es un componente también del sistema. El agrimensor tendría una opción de menú, tendría que seleccionar una solicitud y él imaginemos que el agrimensor quiere solicitar una mensura donde esa mensura hace una subdivisión de un lote. Entonces, simplemente dice, bueno, voy a hacer una gestión de mensura, un trámite de mensura y acá el agrimensor va a generar la información que quiere su mensura la tiene en un archivo en un archivo de XF que vamos a seleccionar. El archivo tiene una estructura de capas. Él simplemente selecciona el archivo y manda ese archivo a los servidores de Catastro. Ahí se está transfiriendo el archivo que tiene las coordenadas precisas de una parcela origen. Esa parcela origen se pretende subdividir en dos parcelas hijas la transferencia hace todo un proceso un análisis porque ese archivo de XF tiene una estructura de capas que los agrimensores ya conocen y lo que hace y permite es mostrar el agrimensor estaría viendo justamente esto las dos parcelas nuevas son las que figuran acá abajo y está mostrando al mismo tiempo con qué otras parcelas del parcelario existente se vincula. Vamos a tener algunos cartelitos acá en rojo el agrimensor lo va a tener estos cartelitos en rojo significan cosas que hay que hacer por ejemplo las parcelas nuevas son esta y esta y las parcelas orígenes son tres detecta que esas parcelas nuevas se superponen o están contiguas a otras tres parcelas esta parcela no tiene sentido es decir no es la parcela origen por lo cual la voy a quitar y esta última parcela que es la que está acá al lado tampoco tiene nada que ver por eso la voy a quitar la parcela origen es la que está acá abajo justamente estas dos entonces simplemente con esto faltaría de las parcelas nuevas modificar algunos datos los datos a modificar son muy simples es simplemente el destino de la parcela una parcela constituida en forma regular superficie de mensura por ejemplo 800 800 metros cuadrados de 20 por 40 metros y luego guardo después modificamos la otra parcela volvemos a hacer exactamente lo mismo y ahí terminaría el proceso el destino es una parcela constituida forma regular superficie 800 metros cuadrados 20 por 40 esta gestión que va a ser el agrimensor la va a ser en línea digamos desde su casa estaría trabajando como estoy trabajando yo obviamente lo más costoso es generar el DXF y fíjense que acá aparece la barra de completo con lo cual ah faltó una persona la persona en este caso bueno figuro yo pero en realidad sería un agrimensor acá arriba me marca como si fuera en Facebook que es lo que me está faltando y finalmente guardo ahí se generó una solicitud el agrimensor iría con el número de la solicitud a catastro y esa mensura en realidad se comienza a tramitar bueno finalmente hablar tan simple como decirles que queremos transmitir con Hugo también la idea de infraestructura esta idea de que hay que generar un conjunto de elementos y servicios desde cada organismo hacia el resto de los organismos para que hay que trabajar con infraestructura fundamentalmente para la planificación urbana y rural intensiva y extensiva después por otro lado porque la provincia se posiciona de una manera diferente siempre ha sido clave digamos en el entorno nacional y con la cuenca de Vaca Muerta aún más en Neuquén y de hecho el país es segundo a nivel de reservas de Shale Gas a nivel mundial después de China cuarto a nivel Shale Oil y eso es muy significativo y figuró por ejemplo en el Financial Time que es un diario internacional hace unos días atrás y después por otro lado también conocemos la importancia de trabajar con infraestructura por el tema de la gestión de riesgos ambientales todos sabemos lo que pasó con el volcán Puyehu en el año 2011 y lo que pasó con Cobulco Calbuco en este año en el 2015 y la mayoría de los volcanes están centralizados en la zona centro-sur desde la altura de Mendoza hacia Bariloche y bueno en esta materia las infraestructuras tienen que aportar mucha información para finalizar decir que las infraestructuras a nivel de visión están relacionadas con estos tópicos que son candentes y importantes de este nuevo siglo para terminar y cerrar la presentación les pido solamente tres minutos vamos a mostrar un video que hemos traído en estos tres minutos que trata de conceptualizar la idea de trabajar en forma conjunta y de constituir una infraestructura de datos espaciales a nivel de la provincia y desde hace unos años hemos acuñado un término con Catastro con Hugo y con Copade con Estadística y otros organismos más que denominamos a la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Neuquén como IDENEU y es lo que los invitamos a verlos porque en realidad estamos todos representados en este video la acción planificadora y gestión de gobierno necesita disponer de información geográfica de calidad integrada y actualizada pero que a su vez sea de fácil obtención surge la necesidad de disponer de información territorial o geoespacial para conocer ubicación de escuelas comisarías centros de salud fábricas rutas hoteles aeropuertos redes destinos turísticos áreas productivas y traza de ductos para planificar políticas públicas inversiones gestión de riesgo de desastres naturales y planificación urbana y provincial a veces surgen dificultades para integrar la información territorial que proviene de diversas fuentes distribuidas en distintos organismos y en ocasiones se realizan esfuerzos duplicados replicando información que solo debe estar disponible desde un único organismo el organismo fuente aplicar recursos para generar información duplicada no es conveniente porque la misma se actualiza constantemente si la información no puede ser tratada en forma integral ocasiona demoras y dificultades en la toma de decisiones y en la gestión territorial el siglo XXI demanda formas de trabajo que rompan con el trabajo en forma aislada en compartimentos estancos y la web nos permite otras formas de interacción y trabajo colaborativo en red la solución al problema mencionado es acceder a servicios de mapas web que cada organismo publique utilizando tecnología que combine la información pública que genera cada fuente auténtica esto se logra a partir de estándares del consorcio geoespacial abierto los cuales permiten que el estado ofrezcan nuevos servicios del estado a gobiernos a la sociedad civil y a las empresas democratizando así la información producida Neuquén ya tiene disponibles servicios de mapas web este es el caso del catastro con información territorial sobre parcelas y cartografía base hidrocarburos con la información principal de pozos y áreas de explotación estadística con información agregada de las fuentes primarias en la elaboración de estadísticas el organismo planificador del copade la subsecretaría de salud y otros organismos toda esta información territorial al estar georreferenciada y en formatos web interoperables permite que sea visualizada en conjunto permitiendo generar un modelo muy preciso de la realidad económica social y cultural de la provincia de Neuquén el mapa del sistema territorial de la provincia de Neuquén está activo vivo cada uno de sus elementos territoriales rutas ríos parcelas puntos de interés es producido actualizado y publicado por cada fuente auténtica de información que asume tal responsabilidad la disponibilidad de información web interoperable permitirá mejorar acciones en la definición curso y evaluación de políticas públicas el ordenamiento territorial el aprovechamiento de los recursos del territorio la gestión de riesgos de desastres naturales y la propia acción de gobierno en su conjunto esta poderosa infraestructura para la gestión del territorio se apoya en el marco de integrabilidad desarrollado por la Secretaría de la Gestión Pública y en la cartografía base de la provincia cuyo ente regulador es la dirección provincial de Catastro de acuerdo a la ley nacional y provincial de Catastro el Catastro es un actor fundamental de la IDE como rector de la información cartográfica producida y en la definición de estándares y metadatos la infraestructura de datos de la provincia del Naukén es producto de una acción colectiva y se denomina IDENEU Bueno, muchas gracias y bueno el video en realidad pretende ser una idea integradora en la cual estamos todos representados gracias gracias gracias